Eso está lleno, eso está lleno el mundo, los infieles. Ay, sí, desgraciadamente. No, en Miami, de hecho. De los hombres, malditos hombres, infieles. Ay, Mayle. Oye, ese odio que le ha cogido ella a los masculinos. Nosotros no tengamos culpa que esté sola sin poder pagar el bill de la luz. Mira. Dios mío. Qué malo, ¿eh? Él, tú no sabes nada. Rosamela, te traje un regalito. ¿A mí? Sí. Ay, Dios. Para... No. Para limar las perezas. Oh, my God. Indy, por favor, alcánzame. Por el día del amor y la amistad. A ver qué me regaló. A ver, a ver. Mira lo que tienes ahí. Let me see. Qué dulce. Es que papelera, como si yo fuera una polilla. A ver. Tienes que abrirlo. Oh, my God. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo. Uy. Espero que te sirva. Compré la talla más chiquita para ti. ¿Pero qué es? Es un blume. Míralo, míralo. Así. Ay, Mayle. Qué tielo, po. Me ha dado una pena esto porque yo no voy a permitir que tú compartas tu ropa interior conmigo. Dice un estudio, Mayle. Que la Florida es el mejor lugar para buscar parejas. ¿Sí? No sé. Pues, entonces yo no vivo en la Florida, ¿no? Yo creo que estoy en un lugar equivocado. En Miami hay una pasmadera. Mira a mí. Hay una cantidad de camioneros abandonados ahora mismo en este Tom Pike. ¿Tú estás sola, Mayle? Sí. ¿Qué tiempo te llevas sola ya? Ya, hace más de dos meses. Bueno, caballero, Mayle necesita a alguien que le pague la renta. Mentira, mentira.